¿Qué es lo que, qué es lo que mi gente? Aquí estamos en Playa Rincón y aquí es donde el mar se une con este río llamado Arroyo Frío que se ha convertido en la verdadera sensación de la zona. Es más, ya la gente no viene a la playa por esa situación de salgazo que se ha apoderado totalmente de la costa. Entonces el atractivo en sí ahora es disfrutar de las aguas frías y agradables de este lugar que los logareños llamaron Caño Frío, que es un arroyo frío, un frío corto pero hermoso. Voy a compartir con ustedes imágenes de cómo se ve el inicio del mismo. Mucho salgazo ya que también empieza a impactar el río. Sin embargo, se supone que aquellos que hacen vida economía en esta zona tratan de mantenerlo controlado y así ha sido. Entonces yo quiero que ustedes me acompañen a disfrutar de esto que se llama Arroyo Frío en Samaná. Disfruten de la primera vista que uno puede tener cuando empieza a recorrer el río hacia arriba, desde la costa hasta su nacimiento. Y por supuesto, como decía, ya la gente no se detiene en esta zona de la playa por este salgazo tan agresivo, sino que disfruta del río plenamente. Y voy a seguir caminando con mi cámara encendida para que ustedes vean el ambiente que se vive aquí, en Playa Rincón, específicamente en el área de este río maravilloso. En esa zona ya, muchas personas toman un tour en unos botes guiados tipo Venecia, lento para no encender motores, ¿verdad? Y ensuciar la cristanalidad, esa palabra pasa, del agua. Y eso es lo que yo voy a hacer, hacer el recorrido en uno de estos botes a esperar a que se completen. Esto es mi gente, Arroyo Frío en Samaná. Voy a llegar varias veces, continuo con los muchachos para montarme en uno de estas embarcaciones y subir frío arriba. Adelante, tripulación. Saluden para atrás. ¡Greña! 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 ¿Estamos seguros? ¡Bajo ahora! ¡Bajo ahora! Capitán Halen ahí, apoyándonos y disfrutando del clima que hay en la zona, el medio ambiente, la tranquilidad. ¡Nítido! Salud ahí, Capitán. Seguimos rodando, disfrutando de la tranquilidad que hay en la zona, en estos manglares de agua dulce. Primera vez que yo veo un manglar de agua dulce. Recuerden compartir y darle like para nosotros seguir produciendo contenidos como estos.